Los problemas del Salvador no van a ser resueltos por novatos mediocres. El exfiscal general Luis Martínez le respondió al alcalde de San Salvador, Nayib Poquele, quien lo acusa de amenazas. Sigue complicándose la situación del diputado Reinaldo Cardosa, investigado por enriquecimiento ilícito. Entérese por qué. Hoy le hablaremos del incansable trabajo de los cuerpos de socorro para evitar más víctimas de la pólvora. El gobierno asegura un buen cierre de año para la economía nacional. Que buscaba, venga, pregunte, que talla, que estilo. Si aún está en busca del estreno de Navidad, lo llevaremos a recorrer el centro de San Salvador, donde encuentra todo lo que necesita. Centenares de niños esperan la Navidad en centros de detención de inmigrantes. 23 de diciembre del año 2015. Soy Roxana Webb y estos son los hechos más importantes de las últimas horas. Hoy el exfiscal general Luis Martínez le respondió al alcalde de San Salvador, Nayib Poquele, quien lo acusó de haberlo amenazado. Comenzamos. Los problemas del Salvador no van a ser resueltos por novatos mediocres. Reflejando molestia, así llegó el exfiscal Luis Martínez a una conferencia de prensa convocada para desmentir las supuestas amenazas que habría hecho contra el alcalde de San Salvador, Nayib Poquele. No voy a permitir más difamaciones ni calumnias de nadie, y es que quede bien claro, de nadie. Y al señor alcalde Nayib Poquele lo desmiento categóricamente. Jamás le he llamado para amenazar. Martínez, quien finalizó su periodo el 3 de diciembre, asegura que las declaraciones de Poquele obedecen a una sola cosa. Quizás las declaraciones irresponsables y malintencionadas del señor alcalde de San Salvador se deban al temor, a su angustia, desesperación, por su grado o posible grado de participación o responsabilidad en el caso de la investigación del troll center, el búnker. Esta es la segunda vez que Martínez es denunciado. Primero lo hizo el partido Arena, su presidente dijo que les ofreció resolver los problemas legales del expresidente Flores a cambio de sus votos. Luego apareció en escena Buquele quien manifestó que Martínez le dijo que se arrepentiría si pedía al FMLN no lo apoyara. A pesar de estos escandalosos sucesos, Luis Martínez dice que sigue en competencia buscando la reelección. Bueno, hoy salió un medio reconociendo que dos partidos no me incluyen en la lista, pero eso no me va a desanimar a mí en el proceso. Martínez asegura que analiza demandar a Buquele por difamación y calumnia, aunque no detalla cuándo lo hará. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera. Y el alcalde de San Salvador, Nayib Buquele, se mantuvo pendiente de la conferencia que ofreció hoy el exfiscal Luis Martínez. Inmediatamente publicó en su cuenta de redes sociales, en uno de los tuits, escribió, como ve en pantalla, por favor. Esto en referencia a las declaraciones. En otro tuit publicó dos interrogantes. ¿En serio su defensa son los troles? ¿Se puede caer más bajo? Vamos ahora a cambiar de tema. Un fuerte cargamento de droga fue localizado en una embarcación en Costa Salvadoreñas. Escuche, está valorada en más de 200 millones de dólares. Nuestro canal Aliado TVO con el informe. Elementos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil realizaron el decomiso de 650 kilos de cocaína a 100 millas de la costa de Acajutla, en Sonzonate, la cual era transportada en una lancha, que fue incautada en un operativo de dicha dependencia policial. Posteriormente fue llevada a la base naval de la Ciudad de la Unión. La droga decomisada está valorada en un aproximado de 12 millones 250 mil dólares, la cual fue remitida a la orden de la Fiscalía General de la República. Vamos a hacer una corrección. Estábamos hablando de este fuerte cargamento de droga que fue localizado en una embarcación en las costas salvadoreñas. Está valorado en más de 200 millones de dólares, que no deja de ser una cifra impactante. 200 millones de dólares. Y nuevamente grupos criminales atacaron a un grupo de personas que se encontraba en una velación, en una vivienda de la lotificación San Isidro, del municipio de Coatepec, en Santa Ana. El saldo fue tres fallecidos. Según testigos, varios sujetos atacaron a las personas con arma de fuego y machetes. Y hoy los hechos violentos continuaron. Al menos cuatro personas fueron asesinadas en diversos puntos y entre las víctimas hay dos mujeres. Esta era parte de la vida delincuencial que se presume llevaba Guadalupe Ángeles de 17 años y que quizás desconocía a su jefa, Dolores Casco de 42 años, quien laboraba en una institución financiera. La menor era la doméstica de la empleada y ambas fueron atacadas en una calle principal de la comunidad San Martín. Las personas venían, se conducían de sus casas e iban para su trabajo. Al llegar a este punto fueron interceptados por unos sujetos y le dieron muerte. Presumiblemente con nueve milímetros. Aunque agentes policiales dijeron que el móvil del crimen se debe al cobro de la renta, familiares descartaron que la menor haya tenido vínculos con pandilleros. El atentado fue para la señora, me imagino, porque la cipota era nada, ninguna queja sobre ella. ¿Y estudiaba, aparte de trabajar? No, no estudiaba. El vendedor lo emitió ahorita. En otro punto del país, sobre el kilómetro 7 del boulevard del ejército, un vendedor de pan identificado como Edwin Yudice García Jiménez, de 35 años, fue asesinado con arma de fuego. Por este crimen, autoridades no descartan que esté relacionado con estructuras criminales. Estos crímenes se suman a la larga lista de personas fallecidas en hechos violentos durante 2015, con imágenes de Juan Castellanos. Este es un informe de Marcela Rivera. Por cierto, el ministro de Justicia habló sobre el aumento de los homicidios durante este año. Aseguró que la situación podría ir mejorando con la implementación de los planes de seguridad. Este gran esfuerzo que vamos a hacer en la parte de prevención, que hará una inversión muy importante, producto del nuevo tributo. Bueno, esperamos que esto tenga a cambiar. No tenemos la situación de agosto, por supuesto. Fue un mes muy atípico, que fue el más difícil para nosotros. Pero bueno, nosotros debemos decirle a la población, que el tema de la seguridad también va teniendo algunos resultados positivos. Le cuento que otras dos propiedades del diputado Reinaldo Cardoza fueron congeladas mientras avanza la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. Al diputado Reinaldo Cardoza del Partido de Concertación Nacional se le oscurece aún más el panorama en el proceso de investigación en su contra por posible enriquecimiento ilícito. El Centro Judicial informó que la Cámara II de los Civiles de la primera sección del centro ordenó que se congelaran dos propiedades más del legislador, una ubicada en Chalatenango y la otra en Santa Ana. En los inmuebles siguientes, matrícula 417-918-0000-103, ubicado en Dulce Nombre de María. Dos, matrícula 20-18-57-99-A0020, ubicada en Planes de la Laguna, lote número 20, Santa Ana. Precisamente durante esta semana Reinaldo Cardoza habló del proceso civil en su contra. El pecenista aseguró tener la documentación necesaria para comprobar que su fortuna de más de un millón de dólares la ha adquirido de manera legal, proceso iniciado con su declaratoria de bienes en la sección de providal de la Corte Suprema. Es la documentación de que va a desmentir toda la bola de chambres que se ha abierto sobre mi persona, toda la habladuría de chambrerillo que se ha hablado en el tema alrededor de mi persona y estoy contento, contento porque yo estoy seguro de que la ley se va a pegar a derecho. Por si esto fuera poco, el sistema judicial dio un plazo de 48 horas a dos instituciones financieras para que informen de supuestas remesas transferidas a Cardoza. El periodo vence este miércoles. De no hacerlo, la institución bancaria y una cooperativa podrían tener inconvenientes legales. Que a la brevedad posible informaran a la Cámara sobre los movimientos financieros de Alma Yanet Gutiérrez de López, Roxana Beatriz Gutiérrez de Fuentes y Luis Armando Fuentes, en el sentido de que ellos habían enviado remesas al diputado Reinaldo López Cardoza. A inicios de 2016, será cuando la defensa del diputado presente la documentación solicitada por la Cámara de lo Civil. Será hasta entonces que posiblemente se inicia a esclarecer el panorama para este legislador. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos entregó una nueva resolución a la Corte Suprema de Justicia sobre el caso jesuita. El funcionario exhorta a la Corte a que avance en la extradición a España de las personas involucradas en el asesinato de los padres jesuitas. ...tienda positivamente la solicitud de extradición. Es una obligación de derecho internacional coherente con la Constitución colaborar. La primera obligación es aplicar la justicia en el nivel interno. Sin embargo, ha sido negada en lo que esta Procuraduría, desde el año 2003, la Procuraduría de Derechos Humanos, calificó de funcionamiento perverso de la justicia. En minutos conocerá todo sobre el trabajo de los cuerpos de socorro para evitar más personas quemadas con pólvora. Ayer le presentamos los testimonios de personas que han perdido a un ser querido por la mala manipulación de productos pirotécnicos. Hoy nuestro compañero Julio Guevara nos muestra el trabajo que las instituciones de socorro desarrollan para evitar el aumento de niños quemados en las fiestas de fin de año. Miembros de Comandos de Salvamento caminan por el Parque Central de Senzuntepeque, Cabañas. Esta vez, aparte del amarillo de sus uniformes, llama la atención el nuevo integrante de sus filas. Comandito. Jeremy Martínez, a quien todos conocen como el Comandito. Jeremy es un niño de cuatro años, prácticamente el protagonista de una campaña que los socorristas impulsan con el fin de evitar víctimas por mal uso de pólvora. Lo que se trata de generar la conciencia para evitar más niños quemados en esta temporada, porque ya viene el 24, el 31. Vamos a ir para el parque, para seguir con los protocolos. Comandito tiene una tarea en esta época de fin de año, compartirle mensajes de prevención a los niños que encuentren su camino, sin importar que por su corta edad aún le cuesta pronunciar palabras. A nivel nacional, las diferentes instituciones de socorro han ocupado su ingenio para hacer conciencia que la pólvora puede causar tragedias y se quema sin supervisión de adultos. En municipios de la zona norte del Gran San Salvador, por ejemplo, Cruz Verde realiza simulacros. El guión indica que varios niños corren tras un cohete cuya mecha supuestamente se apagó, pero no es así. Al tratar de recogerlo ocurre lo menos deseado. Exploten las manos de un menor. La institución de socorro es notificada y comienzan las labores para estabilizar a los afectados. Le estamos apostando a estos casos reales para que todos los padres y todos los niños que vean pueda llegar el mensaje a su mente y a su corazón que la pólvora no es cuestión de fuegos. El drama que se vive al atender a un niño quemado por pólvora logra entrar en la mente de los habitantes de las zonas visitadas por los rescatistas. Al grado, ¿qué chicos y grandes entienden qué? La pólvora no es amiga de los niños. La pólvora te puede dar felicidad unos minutos y te puede dar tristeza para toda la vida. Con la pólvora no debemos jugar. Correcto. Con la pólvora no debemos jugar. Estamos a pocas horas de celebrar el nacimiento del niño Jesús. Si busca mantener viva la tradición de los juegos pirotécnicos, hágalo con responsabilidad, porque una luz puede alumbrar su Navidad, pero también podría pagar una vida. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Con la pólvora no debemos jugar. Los padres de familia también deben poner de su parte para evitar más víctimas de la pólvora. Porque, escuche bien, las autoridades hablaron hoy del costo en la atención a personas quemadas. Aunque destacan que el número de personas quemadas con pólvora es menor al año anterior, salud lamenta la muerte del pequeño de ocho años originario de Cuscatlán. Del 1 de noviembre al 22 de diciembre, el número de casos desata preocupación. Tenemos 20 quemaduras. Para el mismo periodo del año pasado teníamos 26. Eso significa que hasta el día de ayer tenemos una reducción de 6 quemaduras menos que el año pasado, lo que implica un 23% menos que el año pasado. Detallaron que entre los tipos de pirotécnicos mayormente manipulados figuran morteros, polvorachina y cohetillos. Lamentaron que en el caso de los menores, ninguno fue vigilado por un adulto. El 80% de las personas víctimas de quemaduras son niños, niñas y adolescentes. Otro dato que llama la atención, y esto sí es preocupante, que el 70% de los lesionados están entre segundo grado y tercer grado. O sea que las quemaduras son de más gravedad. También se refirieron a la menor de 5 años que lleva varios días en cuidados intensivos del hospital Benjamín Blum. Dentro de la gravedad y del pronóstico reservado se puede decir que está de una estabilidad relativa. Pero el pronóstico, acuérdense que en el paciente quemado, fisiológicamente lo que se altera prácticamente en primera instancia es la función renal. Y cuando el niño o la niña quemada tiene una quemadura de tanta gravedad, el problema de la función renal se disminuye y por ende todo el organismo empieza a fallar. Aunque se registren seis casos menos que el año pasado, la inversión en la atención ya superó a la de 2014, que fue de 133 mil dólares. Y ya llevamos un promedio invertido de 138 mil 220 dólares, que incluye dos casos manejados en la UCI. De estos 20 casos, siete han requerido hospitalización, siete han sido tratados ambulatoriamente y seis han sido referidos. Complicaciones de los 20, nueve han tenido complicaciones, lo que equivale a un 45%. Recomendaron a los adultos y comerciantes no vender o proporcionar pólvora a menores de 18 años. También alertaron a los niños. No transites por lugares donde están quemando pólvora. Nunca recojas un cohete que no ha explotado. No aceptes que te regalen cohetes. Infórmale a tus padres. Las quemaduras provocan ceguera, amputaciones y graves daños que pueden ocasionar la muerte. Recordaron a los padres de familia que de descuidar a sus hijos pueden enfrentar procesos legales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco. Por cierto, los cuerpos de socorro dejaron en evidencia lo que puede pasar si hacemos un mal uso de los productos pirotécnicos. Veamos. Eso es solo una muestra de lo que puede suceder si los adultos dejan que los menores de edad manipulen la pólvora. Estos menores no estaban bajo la supervisión de nadie cuando decidieron utilizarla. Ha sido tratado con material húmedo para tranquilizar lo que es el dolor que provoca la cremadura para luego ser trasladado a lo que es al centro hospitalario. Comando de Salvamento realizó un simulacro para que la población tome en cuenta lo que conlleva hacer un mal uso de los productos pirotécnicos. Decirle a la población salvadoreña que no deje a los niños que revienten la pólvora ellos solos ya que pueden llegar a perder a uno de esos miembros o de igual manera puede llegar a perder la vida. En caso de cualquier emergencia que se presente durante la celebración de la fiesta navideña el número de teléfono al que puede llamar es 2133-0000. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. En otros temas el Ministerio de Salud confirmó la sexta muerte por dengue aunque detallaron que tanto esta epidemia como chikungunya estos casos sospechosos registran una reducción del 7% y casos confirmados un 38% de disminución. Con relación al Zika los casos van en ascenso y entre estos también se contabilizan 39 mujeres embarazadas. 2.773 casos sospechosos de Zika. Por otro lado, contabilizamos en este momento 12 hospitalizaciones, 3 personas confirmadas y 0 fallecidos. Los departamentos donde está principalmente distribuida este número de casos de acuerdo con sus tasas son San Salvador y San Vicente. Y diversas instituciones se preparan para atender las emergencias en los días de mayor afluencia de las festividades de Navidad y fin de año. Cruz Verde Salvadoreña hizo el lanzamiento del Plan Belén que desarrollarán en todo el país en conjunto con Protección Civil y el Ministerio de Gobernación. El plan inicia este 24 de diciembre y finaliza el próximo 4 de enero. Con el dispositivo a nivel nacional, con nuestras 17 unidades de emergencia, seccionales de emergencia, con 850 socorristas, rescatistas, médicos, enfermeras, pues todo nuestro dispositivo listo desde esta fecha hasta el 4 de enero. Igual pues dándole cobertura a lo que son diferentes carreteras a nivel nacional, más que todo a los centros turísticos. Dos personas resultaron lesionadas tras un triple accidente registrado sobre la calle 5 de noviembre de San Salvador. El percance ocurrió luego que el conductor del vehículo particular color celeste no respetara la señal de alto, impactando con un pick-up y otro vehículo tipo sedán. Se presume que el responsable del incidente conducía en estado de ebriedad. La temporada navideña reúne a las familias, el amor y los reencuentros comienzan en los aeropuertos. Estas imágenes fueron publicadas por un periódico inglés que tituló un artículo El amor de la Navidad se respira en los aeropuertos. Según esta publicación, es en estas puertas de llegada a los diferentes países donde se borra la nostalgia y se deja en libertad los sentimientos al recibir a los seres queridos que han estado alejados durante mucho tiempo. Como usted puede observar, las escenas de amor navideño y efusivos recibimientos no solo pasan en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, sino en todos lados. En minutos le diremos cómo cierra el año la economía salvadoreña según el gobierno. La economía crecerá más de lo previsto este año, sobrepasando las expectativas de organismos internacionales. La manufactura y construcción son los sectores más productivos del 2015, esto según el gobierno. El año 2015 cierra con signos muy buenos y muy positivos. 2.5% creció la economía. Esto marca la salida de un círculo de lento y bajo crecimiento en El Salvador. Exportaciones, remesas e inversión privada hicieron posibles los resultados positivos de acuerdo al gobierno. Esto sería la tasa más elevada en los últimos siete años. Reconocen el efecto negativo de la sequía, pero aseguran que el impacto no impidió que el agro creciera, un poco más del 2%. Tenemos estimaciones de pérdidas aproximadas para este año entre 55 y 60 millones. La baja en el precio de los combustibles benefició la capacidad de adquisición de las familias. Pese a esto, el costo de la canasta básica aumentó en un 5.6%. Ha sido consecuencia, por un lado, de los efectos de la sequía, el costo de la canasta básica alimentaria de digestión en el sector urbano es 200.43%, en el sector rural 146% y el país 179.91%. La construcción se logró recuperar de la crisis en la que cayó el año pasado. La manufactura y la productividad en el país habrían crecido un 9%. El Ejecutivo cree que es posible que la tendencia se mantenga, incluso, que se supere para 2016. Nuestras previsiones andan en 2.6 de punto medio, en un rango que va desde 2.1 hasta 2.8. Año en el que se esperan grandes inversiones y una pronta aplicación de la reforma al sistema de pensiones. Esperaríamos que en el primer trimestre del próximo año, este avance que hemos reflejado en el año 2015, se pueda consolidar y se pueda presentar un documento con unos contenidos y con unas propuestas. El gobierno reconoce que se tienen que generar más empleos y hacer más eficiente la ejecución pública. Con imágenes de Ever Avalos, informó Cristian Racinos. En esta temporada, el centro de San Salvador se convierte en un punto de concentración de miles de salvadoreños. Por eso, la policía ha redoblado esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Veamos. Cientos de vendedores, variedad de comercios, compradores, dispuestos a gastar sus aguinaldos, son una combinación que puede atraer a los amigos de lo ajeno para hacer de las suyas. Es por eso que la Policía Nacional Civil mantiene constantes operativos en las calles del centro de San Salvador para brindar seguridad en esta temporada. La seguridad ha estado un poco lentos, porque como puede ver aquí, aquí no hay ninguna cosa, no hay nadie aquí en Ucudí. Nosotros lo que pedimos es seguridad, porque así tiene la seguridad la gente de venir a comprar. Piense que los he visto bastante, bastante seguidos aquí en el parque. Sí, ha habido bastante vigilancia, porque siempre los hemos visto que andan dando vueltas y sí, se ha visto la presencia de los policías aquí. La presencia de la policía la he visto normal, porque ha habido mucha vigilancia, tanto afuera como aquí adentro, porque usted sabe que también hay ventas afuera y aquí adentro. Tiene que estar la policía al cuidado de ellas a cátedra, para que no les pase nada ni tampoco les pase a los clientes. Bueno, sí he visto que ha estado bastante buena la seguridad, hemos sentido con confianza venir aquí al parque Bolívar a hacer las compras navideñas. O sea, ha estado bien la seguridad. El plan desarrollado por la Policía Nacional Civil comienza a dar sus frutos según los mismos agentes. Llevamos más de 50 capturas por diferentes delitos, decomisos, 21 armas decomisadas o incaptadas, verdad, y detenidos también por robos, por hurtos, inclusive hasta por homicidios, verdad. Pero ha sido, el plan nos está dando muy buenos resultados porque la incidencia se ha ido bastante abajo. La delegación policial del centro de la capital ha sido reforzada con la presencia de más de 200 agentes, con el objetivo de brindar seguridad a los salvadoreños. Este despliegue se mantendrá hasta el próximo 3 de enero. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un reporte de Víctor Mengiva. Es justamente la capital donde muchos buscan el estreno de Navidad. Uno de nuestros equipos recorrió las principales calles a donde lo esperan con toda la variedad de los productos y, lo más importante, a precios accesibles. Estos compradores no se quisieron quedar atrás en la búsqueda de su estreno para Navidad y fin de año. El centro de San Salvador es un lugar por excelencia para que miles de personas lleguen a observar la diversidad de los productos. Para verificar los precios y para que usted se haga una idea de cuánto podría gastar, realizamos un recorrido por los principales establecimientos. Esto dependerá de la habilidad que usted tenga para negociar y el regateo. Los que quieran venir a cotizar y a preguntar y a comprar pueden venir y aquí con mucho gusto les vamos a atender. ¿Y los precios son para ofrecer? Sí, sí. Nosotros les damos un precio para que ellos pidan una rebaja. En el caso de la ropa para hombre, una camisa le puede costar desde los 6 a los 20 dólares. Un pantalón puede tener un precio de 8 a 25 dólares, pero todo depende de las características de la prenda. Tenemos lo que son también las camisas de 10, 15, 20, 25. Por ejemplo, les tenemos esta que son de lona que 25 dólares. Depende del estilo también y la marca. Los artículos para mujer también tienen bastante demanda. Los precios de las blusas se encuentran desde los 3 a los 12 dólares, además de faldas y pantalones. Las faldas están, estas así, estas las tenemos a 15 dólares. Y también tenemos faldas de vestir lisas, estas son a 12 dólares. Y las prendas para los pequeños del hogar no pueden faltar. Los precios hay desde 12 dólares. Si quieres falda, pantalón, camisa, le podemos hacer el traje. Si quieres solo la camisa, igual, ¿verdad? De 12, 8, 6 dólares, hasta en 5 dólares le podemos dejar un traje cómodo para la niña. Con estos precios, usted puede hacerse la idea que para una familia integrada por 3 personas, se estaría gastando entre 35 a 40 dólares en la compra de estrenos en el centro de San Salvador. Excelente. ¿Para ofrecer? Para ofrecer. ¿Qué es lo que te van a comprar? Un pantalón. ¿A qué precio se lo dieron? 10 dólares. Unos pantalones. ¿Qué te pareció el pantalón? Está bien. ¿El precio? Acesible. ¿Por qué te gustó ese pantalón? No me llamó la atención. Comprándole los trenes a los dos hijos, sí. ¿Cuánto tiene el presupuestado a gastar? Por lo menos unos 25 dólares. Sí, 25 dólares. ¿Y cuánto ha visto los precios? Están normales. Pero recuerde que sus gastos podrían aumentar o disminuir, dependiendo de la habilidad que usted tenga para negociar. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. La policía está buscando a un Santa Claus que no llegó a un local a dejar regalos, sino a robar. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el hombre con un traje rojo ingresa con saco en mano y comienza a sacar dinero y todos los objetos de valor. Es difícil distinguir sus rasgos físicos y muchos aseguran que se trató del Grinch que llegó a robarle la Navidad a los propietarios del negocio. En minutos, temperaturas cálidas marcarán la Navidad en varias ciudades de los Estados Unidos como efecto del cambio climático, según los expertos. Estados Unidos. En Estados Unidos, cientos de menores inmigrantes quienes cruzaron la frontera sur del país norteamericano con sus padres o sin acompañante, pasarán las fiestas de Navidad y de Año Nuevo en varios centros de detención. A raíz de esta situación, algunas ONGs organizaron en Miami el evento denominado Un Deseo para las Fiestas, en donde varios niños, la mayoría de origen latino, leyeron cartas que escribieron a los menores inmigrantes en las que les expresaron que no están solos y que su deseo es que liberen a esas familias. Siempre en los Estados Unidos, los ciudadanos celebrarán sus fiestas navideñas en medio de un clima típico. Para este jueves 24, el servicio de meteorología prevé temperaturas de hasta 23 grados centígrados, cuando lo usual en la época son por encima de los 0 grados. Autoridades indicaron que en los estados del sur del país las temperaturas son tan altas que existe riesgo de tornados. En Los Ángeles se espera que alcancen los 15 grados centígrados en Nueva Inglaterra, una de las regiones más frías en diciembre. El clima cálido ha permitido que los campos de golf continúan funcionando, mientras los centros de esquí no han podido abrir por la falta de nieve. Expertos señalan que este patrón climático está asociado con el fenómeno del niño. Nos vamos a quedar en ese país y es que en medio de la campaña presidencial a precandidata demócrata, Hillary Clinton respondió a los comentarios de su rival Donald Trump. Cristina Caicedo Smith de La Voz de América nos amplía. En un tuit, Donald Trump explicó lo que en verdad quiso decir cuando utilizó un término vulgar para referirse a Hillary Clinton durante la campaña presidencial demócrata de 2008. Trump tuiteó diciendo que lo que quiso decir fue que a Clinton le dieron una paliza y acusó a los medios de comunicación de malversar la información. Por primera vez, Hillary Clinton respondió directamente a lo que dijo Trump y señaló que no le sorprende. No sé si tiene límites en lo absoluto y su fanatismo, su fanfarroneo y su intimidación se han convertido en su campaña. Aunque Clinton no mencionó nada durante su reunión con votantes en Iowa, Bernie Sanders sí dijo algo al respecto. No sé qué tipo de relación ha tenido con mujeres en su vida, pero él ha descubierto que las mujeres van al baño. Esta no es la primera vez que Trump hace comentarios insultando a mujeres, como sus batallas públicas con Meghan Kelly y con su rival en la contienda republicana, Carly Fiorina. Una encuesta dada a conocer por la cadena CNN dice que Donald Trump se mantiene a la cabeza de preferencia en su partido con un 39%, pero una encuesta de la Universidad de Quinnipiac indica que cada seis de diez mujeres se sentiría avergonzada de que Donald Trump fuera presidente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. En China equipos de salvamento lograron rescatar con vida a un joven de 19 años quien permaneció 67 horas bajo los escombros en el sur de ese país donde un deslizamiento de tierra destruyó alrededor de 33 edificios de una zona industrial. El pasado domingo las autoridades buscan a otras 76 personas desaparecidas durante este alud. El superviviente es un trabajador inmigrante y fue ingresado de inmediato a un centro asistencial. Junto a él fue encontrada otra persona quien falleció poco después. Por el momento son dos las víctimas mortales confirmadas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que no habrá una persecución contra los civiles que fueron obligados a participar en el conflicto armado en el país. También dijo que quienes colaboraron con las FARC bajo amenazas son víctimas. La economía en Brasil caerá 3.6% en 2015, siendo su mayor contracción en 25 años. El Banco Central prevé que la situación de fragilidad continuará en 2016. El gobierno de Vladimir Putin anunció que se unirá contra los terroristas talibanes para luchar contra el ISIS. Sus intereses coinciden con los nuestros, aseguró Moscú. El esquiador Marcel Hirscher estuvo a punto de ser golpeado por una aeronave con una cámara en el Mundial de Esquí. La Federación Internacional de este Deporte decidió prohibir los drones con cámaras en las carreras de la Copa del Mundo. WhatsApp tendrá videollamadas. La nueva opción de la aplicación de mensajería instantánea podrá ser usada desde Wi-Fi o red celular. El reconocido bloguero estadounidense Pérez Hilton habló sobre el polémico final del Miss Universo 2015. Hilton, quien subió como jurado en la gala, aseguró que la representante de Colombia no ganó por diva arrogante. Miss Filipinas fue a ganar y Miss Colombia fue a perder. Llegó como si yo hubiera ganado, en cambio Filipinas tenía algo para mostrar, expresó. El cantante Justin Bieber expresó lo sexy e increíble que le parece Jennifer Lawrence. Tras estas declaraciones, no dudaron en preguntarle a la actriz durante una entrevista si se sentía atraída por el intérprete de Sorry, a lo que ella respondió con un contundente no. Katrin Jenner ya no quiere ser más Katrin Jenner. Fuentes muy cercanas a la socialité aseguran que ella no se siente completa como mujer, a pesar de que se cambió el sexo. Tal parece que se siente aburrida y quiere volver a ser hombre, o sea, Bruce. El astro del Barcelona, Lionel Messi, llegó a su país natal, Argentina, para pasar la Navidad con su familia en la ciudad de Rosario. El futbolista hizo una parada en España luego del Mundial de Clubes para buscar a su esposa e hijos y así viajar juntos. Tras la separación de la banda One Direction, sus integrantes ya comenzaron sus proyectos individuales. Liam Payne no perdió tiempo y escribió una canción titulada The Night We Meet para los irlandeses Hometown. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Ocho de la noche con 51 minutos. En unos cuantos instantes estaremos en Pizarro Deportivo con invitados especiales, haciendo una evaluación del torneo 2015 de la apertura y también proyectando qué es lo que puede traer el próximo campeonato. Estamos hablando del Clausura 2016, que arranca próximamente. Ya el 16 de enero se tiene previsto en el calendario el arranque del nuevo torneo. Con la participación de los mismos equipos, los puntos acumulados en la primera fase del campeonato. Esto nos dejan a dos cuadros en la parte baja de la clasificación, la Universidad de El Salvador y el Atlético Marte, que comenzarán con desventaja con relación al resto de equipos, es decir, pensando en el tema del descenso. También vamos a platicar con personas del Sonsonato. Ya está con nosotros Mauricio Quintanilla, jugador de reconocida trayectoria en el fútbol salvadoreño, que ha habilitado en diferentes equipos. Nos va a contar qué es lo que se viene para el próximo campeonato. También estamos a la espera de uno de los dirigentes de este equipo para que pueda darnos detalles de lo que tienen previsto para la siguiente temporada. Recordemos que el equipo cocotero se quedó en la parte baja de la clasificación, es decir, en los cuatro equipos que no lograron meterse a la fase de cuartos de final. Sí lo pudo hacer el Chalatenango, que es otro de los dos equipos que desde la segunda división llegaron a animar el campeonato de la primera en esta apertura 2015. Así como el Chalatenango, se logró meter también el Pasaquina, se logró meter también el Chalate, Pasaquina, Dragón, que eran equipos que probablemente no tenían en un principio posibilidades para acceder a esta fase de post-temporada, pero sí lo hicieron bajo la modalidad de ocho equipos clasificados a la fase de cuartos de final. También a nivel internacional, estaremos revisando cuáles son las ligas que van a detener su actividad y cuáles no, porque hay unas que sí verán acción este fin de semana, que es el fin de semana de Navidad, el día sábado 26 de diciembre y domingo 27 de diciembre. Habrán algunos partidos, les vamos a contar quiénes son los que sí estarán jugando para que usted les pueda dar seguimiento en esta fecha de vacaciones, en estas fiestas navideñas. Además, también revisaremos qué es lo que se viene en la semana número 16 del fútbol americano de la NFL. Vámonos acercando ya poco a poco al cierre de la fase regular, al cierre del torneo, y hay equipos que estarán buscando ya amarrar de una vez por toda su clasificación. De hecho, en varias de las divisiones ya están asegurados los puestos. Falta definir el tema de los comodines, que son los segundos lugares, los segundos mejores lugares, porque recordemos que se meten los ganadores, los campeones de cada división, y luego hay pleito de comodín para ubicar a los mejores segundos puestos y así comenzar la post-temporada, que arranca el primer fin de semana de enero. Ahí estaríamos ya disfrutando de los primeros partidos que se van a jugar entre sábado y domingo. Esto es parte de lo que tendremos en Pizarrón Deportivo, lo vamos a conversar con nuestros invitados y con todos ustedes también a través de su valiosa participación en redes sociales en unos cuantos minutos cuando arranquemos con el programa. De momento trasladamos la señal de regreso con nuestra compañera Roxana Webb, quien ya está lista para llevarlo a usted a través de la parte final de Noticiero Hechos este día miércoles. Gracias, Carlos. Y con un carnaval llegaron a su fin las fiestas patronales de Santa Tecla. Nuestro compañero Edgardo Portillo nos cuenta. El paseo del Carmen se llenó de mucha alegría. Cientos de familias tecleñas llegaron para disfrutar del cierre de las fiestas patronales en honor al niño Jesús. Para esta actividad la comuna organizó un carnaval para que todos los asistentes disfrutaran bailando. Hizo un trabajo de planificación muy buena que estamos culminando hoy con este carnaval que lo que queremos es que se convierta en una verbena que permanentemente dos días antes de Navidad lo podamos estar celebrando. El alcalde tecleño se mostró satisfecho por el trabajo realizado por el Comité de Fiestejos Patronales ya que los días de las fiestas se realizaron muchas actividades para las familias. A todo tipo le hemos dado villancicos, le hemos dado también, hemos tenido obras de teatros en las distintas colonias, tuvimos aquí la Noche de las Galaxias, antes de que se estrenara la Sétima Entera de las Guerras de las Galaxias, hemos tenido también el Defile Correo en una obra nocturna para que todo el mundo lo pudiera apreciar. Los asistentes bailaron con las mejores orquestas y grupos nacionales que llevaron su mejor repertorio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo creo que la gente, no, 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 no! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba 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 la mano! Asimismo, aplauden la iniciativa de la comuna por estas actividades y al mismo tiempo mandan un saludo de amor y esperanza a los salvadoreños. Está súper bien porque tenemos la oportunidad de disfrutar con la familia y súper contentos aquí escuchando todas las orquestas nacionales y la pasamos pasando bien. Bueno, que todos nos mantengamos unidos y que logremos conseguir la paz que tanto necesita el país. Un total de siete grupos musicales amenizaron el carnaval, por lo que la comuna se comprometió con los tecleños a seguir realizando más eventos de sano esparcimiento en donde las familias puedan disfrutar. Este es un informe de Edgardo Portillo. Y para finalizar, una mujer se acercó a una vaca que estaba dando a luz y vivió una dolorosa experiencia. La vaca parecía estar sufriendo y cuando la mujer se acercó, le soltó una patada que mandó a esta imprudente mujer al hospital. Se trata de una granjera que le estaba asistiendo en el parto, pero su actuar imprudente la hizo vivir esta amarga experiencia. La mujer dice que antes ya había acariciado vacas al parir, pero que nunca le había ocurrido esto. Hasta la próxima, feliz noche.